Hoy alrededor de las 15 horas tomamos conocimiento por parte de uno de los encargados del lugar que habían personas que habían ingresado a robarse. Nos constituimos en el lugar, nos entrevistamos con un repositor que nos manifiesta que cuando él estaba trabajando en una de las góndolas del lugar había sido abordado por dos sujetos armados, vestidos de negro que ignoraban en principio por donde habían ingresado y que lo habían atado de pies y manos y obligado a decir dónde se encontraba el dinero. Es así que van hacia un sector del edificio donde efectivamente sustraen un bolsín con aproximadamente 30.000 pesos en total entre efectivo y otros valores. ¿Se sospecha de quiénes pueden haber sido? No, por el momento no. ¿Entraron por los techos? Estamos tratando de establecer el lugar por donde ingresaron, sí. Pero en principio al edificio sí, levantaron unas chapas y ingresaron por un baño.